El mejor cantante de Latinoamérica es el mejor cantante de Latinoamérica en forma Esta es la liderazgo del equipo de plaza ¡Porque no lo no nos te va! ¡Porque no lo no lo vito! ¡Porque no lo vengo de Sebastián! ¡Porque no lo vengo de Sebastián! ¡Porque no lo vengo de Sebastián! Jesús ¡Claro! Con el número 27 ¡Mandu! ¡Mandu! Con el número ¡Mandu! ¡Mandu! Con el número 27 ¡Luis! ¡Mandu! Con el número 11 ¡Mandu! 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 ¡Gracias por ver el video!